Te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome Siempre estás tú, siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz, siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes, veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón A esta eucaristía que celebramos hoy Donde nos hemos reunido a orar por el alma de Rodrigo Restrepo Pérez Es la intención de José Fernando Rincón Y toda la familia Con esta intención iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor está con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar, reconozcamos ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso Que nos has fortalecido por el misterio de la cruz Y nos has sellado Con el sacramento de la resurrección de tu Hijo Concede en tu bondad A tu Hijo Rodrigo gozar De las compañías de tus elegidos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Los invito a escuchar juntos La Palabra de Dios en este día La primera lectura está tomada Del libro del Apocalipsis Yo Juan Vi un ángel Que bajaba del cielo Venía con gran autoridad Y su resplandor iluminó la tierra Gritó a pleno pulmón Cayó Cayó la Babilonia Se ha convertido En morada de demonios Enguarida de todo espíritu impuro Enguarida de todo pájaro inmundo y repugnante Un ángel vigoroso Levantó una piedra grande Como una rueda de molino Y la tiró al mar Diciendo Así de golpe Precipitará a Babilonia La gran metrópoli Y desaparecerá El son de El son de Arpistas Y músicos De flautas Y trompetas No se irá más en ti Artífice de ningún arte Habrá más en ti Ni murmullo de molino Se oirá más en ti Ni luz de lámpara Brillará más en ti Ni voz de novio Y de novia Se oirá más en ti Porque tus mercaderes Eran los magnates de la tierra Y con tus brujerías Embaucaste a todas las naciones Hoy después en el cielo Algo que recordaba El vocerío de una gran muchedumbre Cantaban Aleluya La salvación La gloria Y el poder es de nuestro Dios Porque sus juicios Son verdaderos y justos Él ha condenado A la gran prostituta Que corrompía la tierra Con sus fornicaciones Y le ha pedido cuenta De la sangre de sus siervos Y repitieron Aleluya El humo de su incienso Sube por los siglos de los siglos Luego me dijo Escribe Dichosos los invitados Al banquete De bodas del Cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor Bienaventurados Los invitados al banquete Bienaventurados Los invitados al banquete Aclama al Señor Tierra entera Sirvan al Señor Con alegría Entren en su presencia Con vítores Bienaventurados Los invitados Al banquete Sepan que el Señor Es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Bienaventurados Los invitados Al banquete Entren por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo Su nombre Bienaventurados Los invitados Al banquete El Señor es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas Las edades Bienaventurados Los invitados Al banquete Aleluya 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 El Señor Está con nosotros Les anuncio El santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Cuando vean a Jerusalén Sitiada por ejércitos Sepa que está cerca Su destrucción Entonces Los que entren En Judea Que huyan a la sierra Los que estén En la ciudad Que se alejen Los que estén En el campo Que no entren En la ciudad Porque serán días De venganza Que se cumplirá Todo lo que está escrito Hay de las que estén Encinta o criando En aquellos días Porque habrá Angustia tremenda En toda la tierra Y un castigo Para este pueblo Caerán A filo de espada Los llevarán cautivos A todas las naciones Jerusalén Jerusalén será pisoteada Por los gentiles Hasta que a los gentiles Les llegue su hora Habrá signos En el cielo El sol y la luna Y las estrellas Y en la tierra Angustia de la gente Enloquecidas Por el estruendo Del mar Y del oleaje Los hombres Quedarán sin alientos Por el miedo Y la ansiedad Ante lo que está Por venir al mundo Pues Los astros Se tambalearán Entonces Verán Al hijo del hombre Venir en una nube Con gran poder Y majestad Cuando comiencen A suceder Estas cosas Levántense Alcen la cabeza Que se acerca A su liberación Palabra Del Señor Cuando uno escucha La palabra de Dios En estos términos A uno le da miedo Uno siente Que va a pasar algo Fuera de nosotros Y es más Hay especialistas En esto Que se vuelven Lectores De la realidad Donde generan Más miedo Frente a algo Que va a suceder Frente a algo Que Dios va a hacer Para restaurar Tal vez Algo En la humanidad Y es como La sensación De que esto Que se está diciendo En la palabra de Dios O que se está contando En el Apocalipsis Pasa Fuera de nosotros Hermanos Es como Si en algún momento Uno se levantara Y empezara a ver Los astros Tambaleándose Y empezara a ver La angustia Y la depresión En la gente Cuando lo que está Diciendo el Señor En su palabra Hermanos Es algo muy sencillo Está diciendo Miren Cuando yo me meto Con Él O abro mi corazón Ante Él Y quiero que siga La lógica Una de las cosas Que uno tiene que entender Es que Dios Va disparatando Todas aquellas cosas Que me generan angustia Miren La incapacidad De los seres De disfrutar la vida O sea Uno ya no disfruta La existencia A uno Todo le pone Pero Uno se le llena La cabeza De cucarachas Y de miedos Y de bobadas Uno es con un temor Uno no disfruta La existencia Mantiene malhumorado Irritado Pasa una cosa Y ya está pensando En otra Es la incapacidad De disfrutar la vida Como un regalo Como un dos Ya no somos felices Ya no somos contentos Ya todo se nos convierte En un problema Es más Y todo se va convirtiendo En nosotros En una tragedia Y nos alimentamos De tragedias Y convertimos Nuestra vida En una tragedia Y ponemos tragedias Sobre tragedias Y el Señor Está diciendo Oiga Espera Espera Cuando llegan A pasar esas cosas Y sientes Que ya no estás Disfrutando la vida Y sientes Que te estás volviendo Muy serio Por dentro Y tu cabeza Te está volviendo Muy amargada Levanta tu cabeza Que ya se va a acercar Tu liberación ¿Por qué lo está diciendo Él? Porque Él sabe Que en el camino espiritual Lo que diferencia Una persona Que tenga a Dios En el corazón Y otra que no lo tenga Es lo que se disfruta En la existencia Con pasión Es lo que yo hago Con alegría Es lo que a mí Se me mueve Las entrañas Es aquello Que se vuelve pasión Pasión en mi corazón Es aquello Que genera en mí La alegría Y la tranquilidad De hacerlo Y seguramente Es lo que pasa Cuando alimentamos Nuestro corazón De tragedias Y de preocupaciones Que ya no disfrutamos La vida Por eso cuando lleguen A pasar esas cosas Y nos congestionemos Por dentro Paro un poquitico Como yo lo hago Levanta tu cabeza Porque estamos Ante el que libera Esas situaciones Y nos vuelve A recuperar en nosotros La disfruta De la vida O sea Manejamos una vida Con tanta seriedad interior Con tanta aburrición En la existencia Que no sabemos Que es la vida Manejamos la vida A veces En modo automático Todo el día Hacemos un poco De cosas Y no paramos A disfrutar La existencia Como un regalo Y nos está diciendo Hoy Levanta tu cabeza Ya se acerca Tu liberación Levanta tu cabeza Que yo estoy contigo Que rico Que ese sea el mensaje Para este día Que rico Que cuando las preocupaciones Lleguen a nuestra mente A nuestro corazón Agradezcamos a Dios Porque se va a encontrar Con la liberación Con la liberación De nuestras preocupaciones Y nos regala el Señor La bendición De poder estar Cada día más Feliz Y disfrutar la vida Dichosos Con una alegría Importante En el corazón Dios lo bendiga Y muchas gracias Gracias Los dones que presentamos No son solo Pino y paz Es nuestro trabajo Es nuestra misión Nuestro esfuerzo Nuestros sueños Nuestra vida Junto al pan Y al vino Nuestro esfuerzo Traemos ante tu altar Nuestros corazones Nuestros corazones Como ofrenda de amor Que a tu trono hoy se elevan como incienso Recibe hoy, Señor Los dones que hoy te presentamos Traemos vino y pan Que pronto se convertirán Si es tu sangre y en tu cuerpo Sacrificio de amor vivo y real Oremos hermanos para que ese sacrificio Mío y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en mis manos ese sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Ten misericordia Señor De tu hijo Rodrigo por quien te ofrecemos Ese sacrificio de alabanza te pedimos Que en virtud de esos misterios de reconciliación Merezca resucitar a la vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con nosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque Él aceptó la muerte Para librarnos a todos de la muerte Más aún quiso entregar su vida Para que viviéramos para ti perpetuamente Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor Tú lo sabes todo Tú sabes Lo serio que nos ponemos por dentro A veces la incapacidad de disfrutar La vida como un regalo Tú sabes lo atormentado Que estamos en nuestro corazón Tú sabes Cómo nos angustiamos Por nuestros problemas Y a veces pensamos Que el tiempo pasado es mejor Tú sabes Señor El cansancio que tenemos En este día Y a veces pensamos Y a veces pensamos Que nuestra vida Va a terminar siendo así De tumbo en tumbo De preocupación en preocupación De angustia en angustia Y de tragedia en tragedia Cuando nos está llamando A levantar la cabeza Porque se acerca mi liberación Y la de todos los que nos están viendo A través de la virtualidad Eso quiere decir Que tú no nos quieres a nosotros Con la cara fruncida Con el seño fruncido Que tú nos quieres Con la alegría propia De disfrutar la vida De agradecer la existencia Te pido que nos bendigas En este momento Con tu presencia infinita Que nos abraces como papá Y que nos enseñes A ser mejores seres humanos Oramos por las necesidades Y las intenciones Del Papa Francisco Por nuestro arzobispo Ricardo Tobón Y todos los sacerdotes Hoy que nos reunimos a orar Por el alma de Don Ricardo Don Rodrigo Para que tú lo bendigas Señor Bendigas su vida Bendigas a Don José A todos los que nos reunimos En este día Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Por compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y con ceno La paz de nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Con ceno la paz Y la unidad Tu que es y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Familia y amigos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa No soy digno 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 por la mañana Antes de que salga el sol antes que comience el día quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar cuando todo está en silencio yo contigo quiero hablar Espérame luz de mi corazón Espérame estrella de la mañana te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita ahí estaré espérame espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia sin saber que cerca estás espérame que necesito tu mirada sobre mí llenas todos mis anhelos solo así solo así puedo vivir solo así puedo vivir Espérame luz de mi corazón espérame estrella de la mañana te quiero ver Espérame 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 dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita ahí estaré Espérame luz de mi corazón Espérame 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 estrella de la mañana te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita ahí estaré Espérame encomendamos a la protección de la Santísima Virgen María la vida resucitada de Don Rodrigo Restrepo Pérez y decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor está con nosotros y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre podemos seguir en paz feliz día para todos Dios los bendiga gracias gracias